¿Qué es el cine de Billy Williams? ...que si quieres dar una aspirina al público se la tienes que endulzar, o sea, tú le puedes dar el mensaje pero se lo tienes que hacer divertido, que eso es lo que yo creo que ha hecho Rodrigo Cortés, ¿no? Ha hecho una película pequeña pero una película donde entretiene, divierte y a la vez habla de sostenibilidad, habla de valores, ¿no? Eso es lo importante, yo creo que sirve muchísimo el cine para esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!